seis seis veintisiete cuarenta y uno treinta y uno Búscanos en Facebook S T E L L A guión bajo Boutique Estela guión bajo Boutique Estás en guanatosfm.net Continúa con nosotros Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Buenas tardes, bienvenidos a otro miércoles más a este programa de despertares que ya saben como cada miércoles es un gusto y un placer estar aquí con ustedes El día de hoy, bueno para las personas que me conocen saben que soy Guillermo Rave y para las que no me conocen pues también soy Guillermo Rave y bueno hoy voy a estar con nosotros Jorge Alvizo yo creo que ya no debe de tardar en conectarse de hecho déjenme le mando un mensaje por WhatsApp para que se conecte y bueno el día de hoy vamos a continuar con el tema que tuvimos hace casi un mes con él que el tema fue las quinesis en ese en ese este en ese programa pues estuvimos hablando de de varios varios quinesis precisamente como lo fue o como lo es más bien la telepatía porque aunque no termina en quinesis pues viene siendo una una quinesis que es una habilidad mental que se puede que se puede obtener entonces este esa esa es una 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 quinesis otra quinesis de la que hablamos fue de la telequinesis este eh si no me acuerdo hablamos ustedes a que comentamos que hay muchísimas no porque en realidad si hay muchísimas muchísimas este inesis ahí está ya Jorge Alvizo ya parece este nuevo que le dé yo lo voy a entrar alico que anda ahí está ya Jorge que tal como estás saludos terrícolas de muy buen nivel buenas tardes que onda como te ha tratado la vida esta semana de maravilla ¿cómo te fue ayer con el simulacro? ah fíjate que no 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 estuve en el simulacro digo afortunadamente yo estaba chambeando este estuve en ciudad Nesa en Amecameca Estado de México allá por el volcán más más cerca de de los ovnis ahí eh pero pero todo tranquilo todo en orden ya llegué en la madrugada por acá ya bien bueno como comentaron nada más no alimenten los simulacros para que precisamente el 19 cuando va a temblar va a temblar y cuando nos va a cargar el payasa todo nos va a cargar el payasa todo para que para que hacerlo de un solo día en especial entonces bueno eh les estaba comentando acerca de el tema que tratamos la vez pasada que estuviste con nosotros que fue hace casi un mes este que hablamos de la de las quinesis les estaba comentando que hablamos de la telequinesis este de la telepatía telequinesis empatoquinesis y piroquinesis ah si de la piroquinesis esa era la que no me acordaba este bueno haciendo una este una una reseña de lo que fue la vez pasada pues la telepatía es el poder de comunicarse a través del pensamiento la telequinesis es la capacidad de poder mover cosas u objetos con la mente la tiroquinesis pues es la capacidad de prender fuego a algo o generar fuego digamos así de la nada si aunque eso de la mente es un decir no lo tomen literal si si bueno este y pues habías comentado que ahí existen como este muchas 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 quinesis si me escucho bien o no perfectamente ah es que este me dijo Marijó García que estuvo la semana pasada con nosotros que no me que no me oigo que no me oigo bien que no me escucho bien este bueno entonces continuando con con el tema este cual otra de las quinesis hay muy bien aquí mi bebé Lía nos va a decir cuál es la siguiente quinesis la quinesis número 5 digo tengamos tomamos en cuenta que están en desorden es así al azar las vamos agarrando la 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 que toca hoy para empezar la número 5 ¿cuál sería? la aeroquinesis aeroquinesia aerocinesia airbender o aire control es el control sobre el aire esto puede ser moviendo el viento a voluntad hacer el aire más denso o ligero según se desea para diversos propósitos a ver si se escuchó sí muy bien este cuando dijo los nombres me acordé de la película del último maestro del aire el avatar que es una caricatura está basada en una caricatura ¿no? bueno más bien la caricatura está basada en las historias ah bueno sí por eso digo por eso por eso decir entonces bueno precisamente esto es otra otra cosa que nos han mostrado en la televisión ya otra vez volvemos a lo mismo nos han mostrado bueno no en la televisión sino en películas o en series este que pues repetimos lo mismo otra vez siempre te van a estar mostrando te van a poner en la cara las cosas para que tú comentes o tú creas que es fantasía o que es ciencia ficción cuando en realidad pues es la meritita verdad así es así es entonces yo creo que bueno en este caso pues todos estamos más empapados con el tema de Airbender o el aire control del último maestro aire ¿no? de las caricaturas de Ang de la serie este creo que afortunadamente ahí lo lo dejan muy claro cuál es cuál es este cuál es esta kinesis en donde bueno siempre y sencillamente donde exista aire se puede generar el viento entonces y el viento es lo que en realidad es lo que se está se está usando esa voluntad para poder desplazarlo y bueno vamos a ponerlo así es una de las kinesis más sencillas de empezar a practicar es este es es fabuloso cuando empiezan a a mover el aire de hecho lo hemos hecho en algún en algún tipo de meditación este y bueno sobre todo cuando hay un grupo de gente mientras más gente haya pues es más fácil manifestar algo ¿no? entonces si se es muy padre cuando te das cuenta que que si se puede mover y y bueno bueno ya 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 les tocará si 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 algún día están por acá con con nosotros y hacemos una una de estas prácticas ¿no? este y bueno es que en realidad no hay no hay palabras cuando no cuando no cuando es que ¿cómo transmites eso? ¿no? es como es como enseñarle los colores a un ciego de nacimiento o sea no no hasta que hasta que lo vives es cuando te das cuenta y y lo percibes pues como es entonces obviamente también esto es que ahí es donde ahí es donde está ahí está el detalle dice Cantinflas ¿no? el el aire o sea las moléculas que existen en el ambiente que forman el aire ¿sí? porque entonces si no sería vacío ¿sí? entonces es todas estas moléculas de oxígeno hidrógeno carbono y todo lo que hay en el ambiente en el aire es lo que en realidad se mueve porque no puedes mover el vacío ¿estás de acuerdo? entonces en esto es lo que hay que ahondar ¿no? ya definir bien las cosas porque bueno en eso estamos hoy entonces este imagínate que que de repente hay hay alguien que está sufriendo por falta de oxígeno y que puedes concentrar el oxígeno en ese lugar para que lo respire ¿sí? para que pueda respirar bien o hay alguien que o sea está en la montaña y que de repente pues también sabes que les da el mal de montaña porque casi no hay oxígeno entonces también o sea puedes puedes juntar todas esas moléculas porque bueno mientras más arriba vas en la montaña existe más vacío o existe menos aire ¿no? porque sería una una contradicción ¿no? este hay menos moléculas de oxígeno y de muchas cosas ¿no? ya no hay estás yéndote hacia el vacío mientras más arriba vas entonces es este es parte de lo que se mueve en realidad son las partículas que hay en el ambiente en el aire en el ambiente aéreo ¿sí? entonces eso es lo que en realidad se mueve entonces también puede hacer lo contrario imagínate que te están atacando y tú les quitas el oxígeno que existe cerca de ellos entonces ya no pueden respirar o sea no les estoy dando ideas pero pero este o sea ese es para para que tengamos más claro qué es el aire control no nada más es este es así como como que como Mickey Mouse no así para allá el aire y para acá y así no 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 o sea es algo más profundo de entender en donde a veces se ocupa pues más densidad de oxígeno en un lugar y lo puedes hacer o que el aire sea tan 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 denso que puedas pisar imagínate que puedes caminar en el aire por esa capacidad de poder densificar todas las moléculas posibles ahí digo obviamente pues va a ser este como correr en el agua o sea este tampoco es tan sólido por decirlo así a menos que genere es precisamente esa ese viento hacia arriba pero eso ya es viento no es densidad es diferente entonces digo para igual para esto pues hay que hay que tener ciertos conceptos de física un poquito más más definidos y bueno yo creo que aún así no es tan difícil comprenderlo pero sí había que ahondar en esta parte para que nos demos cuenta que que es es un poquito más más complicado o más profundo el término de aire control ok y bueno también de hecho está bien que se que expliques todo este tipo de situaciones pues porque pues de repente las personas pueden basarse a lo mejor en la ciencia y y este y decir no pues como 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 va a ser posible eso o sea hay hay este pues muchas cosas que que pueden pasar o que están pasando y que pues muchos se pueden explicar de manera física ¿no? y exactamente pues al final eso es la ciencia cuestiona o sea realmente y pues hemos llegado a una a un tiempo en el que no cuestionamos nada y todo lo que nos dice la televisión es 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 hay que cuestionar hay que cuestionar incluso cuestionar a la ciencia porque la ciencia tiene que comprobar entonces aquí bueno están están más que comprobados todos estos todos todas estas kinesis este de hecho por eso ya casi no encuentras eh información y menos ya en la red por lo mismo porque pues obvio que imagínate que si el gobierno precisamente o los gobiernos este tratan de de siempre tener bajo control a sus a sus gobernados pues si empiezan a tener estas habilidades pues obviamente estas habilidades van a sustituir en gran medida el esfuerzo el trabajo y el dinero porque pues ahora sí que puedes puedes hacer un intercambio eh y bueno ya más adelante vamos a ver más quienes dicen donde dices bueno entonces llegaríamos al punto en el que no ocuparíamos el dinero seríamos autosuficientes eh sin tener que que estar este esclavizados más que nada digo porque pues el el trueque pues también es 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 muy padre ¿no? eh bueno yo siempre lo practico este yo cuando puedo también lo practico se me hace algo este o sea de hecho me gusta pues hacer hacer ese tipo de de cosas pues porque se me hace algo como digamos así como muy natural ¿no? o sea yo tengo algo que tú quieres tú tienes algo que yo quiero pues hay que cambiar así es es algo es algo más personal también ajá sí este Chalo García dice buenos días y dice la cámara hiperbárica este haciendo referencia a lo que estás practicando hace ratito de del aire y del oxígeno y todas esas cosas sí fíjate o sea que es que es este que es precisamente la cámara hiperbárica ¿no? o sea cambia cambia la la presión la presión barométrica en una cápsula ¿no? este pero yo les digo métanse en una tina con agua es lo mismo y te sale gracias o sea y si y si y si y si le pones las hierbas adecuadas obviamente pues mucho mejor mejor y perdida eso porque fíjate este por ejemplo las personas que que necesitan oxígeno para respirar naturalmente a ciertas alturas se van a la playa se van al nivel del mar y no ocupan el oxígeno o sea tú por ejemplo te has dado cuenta que cuando llevas una un envase una botella que que vas de una altura considerable y bajas al nivel del mar pues se va apachurrando y al revés cuando subes también pasa lo mismo entonces eso es el cambio de presión entonces hiper en lo de hipervaria en la hipervaria precisamente es es aumentar aumentar la presión barométrica para que tengas una presión precisamente en todo el cuerpo o en la parte que no está funcionando correctamente para hacer que eso funcione por eso mucha gente se siente mejor al nivel del mar si si este Chalo García dice y funciona igual el Temazcal eh pues yo tengo mi no este no el Temazcal es muy diferente es otra cosa si y aparte ahí como intervienen más personas pues ya es otra onda es otra cosa si si es muy diferente o sea yo a mí nunca nunca me ha llamado la atención el Temazcal este yo cuando me meto un Temazcal no es o sea me meto a la a la cuevita por decirlo así pero para hacer otro tipo de cosas no para no para hacer ninguna ceremonia de ese tipo porque yo obviamente tú y yo sabemos cuál que eso es un cochinero o sea es que es como meterte en 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 una en un o así que en un jacuzzi con gente que ni conoces este quién sabe qué qué cosas traigan ahí no entonces este es un cochinero en un aspecto y aparte pues un robadero de energía y te te brincan parásitos energéticos de los otros porque obviamente del o sea hay personas que se van a sentir muy bien estoy de acuerdo pero por por dos cosas porque los parásitos energéticos que traían se le brincaron a alguien más o la carga excesiva de energía que traían porque muchas veces dicen es que me siento con poca energía no tontejo no es que tengas poca energía traes un montón de energía pero no está fluyendo y entonces ahí hay personas y muchas veces es el que dirige el tema que te absorbe que te absorbe esa energía además al cabo que ni la ocupa ni la está usando el pendejo o sea mejor me la llevo yo y yo si le doy un mejor uso bueno esa es otra cosa pero hay veces que también se llevan de más y bueno pasan muchas cosas y he atendido mucha gente después de un temazcal que se sienten de la fregada si eso y bueno siguiendo esa misma línea pues no no se diga no se diga de la ayahuasca y todo este tipo de ceremonias que hacen así este supuestamente te invitan a sanar pero pues sales peor yo he sabido muchas personas que les va muy mal en la ayahuasca pero pues por el procedimiento que hacen así es o sea las plantas de poder las plantas mágicas las están desprestigiando con este tipo de prácticas en donde bueno pues nada más buscan buscan generar yonkis buscan generar adictos para que estén cada mes ahí yendo a la ayahuasca porque me ha tocado personas que dicen es que cada mes vamos como que cada mes vas o sea pues si no es feria cabrón o sea no 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 o sea la ayahuasca la tomas una vez en la vida si o sea y resuelves un montón de cosas tu pasado y es un trabajo individualizado no que te encierre con un chingo de gente en un cuarto y no 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 es un cochinero también o sea el sapo y todo todo de todo han hecho una porquería si por favor no lo hagan aparte no ves que me cobran bien barato por eso ah pues sigue yendo en cochinarte bueno al final si eso estabas buscando estar más adelante adelante no si porque obvio que las las terapias contigo y conmigo pues obviamente son individualizadas y son si son más caras definitivamente pero o sea son sencillitas y es en el sentido de que es para ti nada más la terapia y es algo que te sirve para toda la vida para toda la vida eso que comentas de la ayahuasca si yo también conozco personas que dicen que han ido varias veces y digo pero porque ha sido varias veces o sea si se supone que con una vez que vayas ya vas a resolver muchísimas cosas o sea no tienes por qué ir tantas veces este y no me acuerdo que me contestó dije bueno pues tú sabes y ahora también tengan cuidado si van a ir a la ayahuasca tengan cuidado quién es el que va a dar la ayahuasca porque hay mucho charlatán hay muchas personas que toman sus cursos expresa en youtube o que van una vez a la ayahuasca ya se sintieron bien saben este o a lo mejor si liberaron muchas cosas y ya creen que ellos pueden dar una ceremonia ya son ya son super chamanes ajá se necesita y muchas veces acuérdate bien que ahí el negocio empieza a ser la venta pues de la ayahuasca y y y será ayahuasca en realidad será ayahuasca porque me han dicho a veces que se las dan fumada o sea cómo crees la ayahuasca no se fuma entonces no manches neta estoy en dicho eso si o sea cada cosa cada cosa que encuentro entonces tengan cuidado y no por andar ahí este este en reuniones baratas hacen cada cosa eso es precisamente el no saber por no investigar el dejarse llevar nada más a lo bruto porque me dijeron me invitaron me dijeron que estaba chido ah sí pero qué es o sea cómo la da quién la da cómo está o sea y aparte cuando te invitan al momento que tú llegas al hogar tú debes de percibirlo o sea debes de verlo debes de de analizarlo que no nada más es llegar y porque me invitaron pues ya no me gustó pero como me habían invitado no pero bueno mejor volvamos a las quinesis está bueno un mitote pero vamos a a lo que te dupe ya para qué tengo que no sé sí pero sí vamos a a las a las quinesis Mina Mina dice saludos muy interesante el tema pues saludos Mina saluditos saluditos entonces bueno está esta del aire que como como hemos comentado ahorita está una película que se llama el último maestro del aire este la serie bueno la serie es en caricatura la película es en humanos de carne y hueso bueno eso creo a lo mejor son robots también pero bueno es algo que pueden investigar a través de esta película a través de la serie de una manera así digamos como a la mano como más fácil ya se quieran adentrar más que sería maravilloso pues síganme buscando y ya van a darse cuenta de todas las posibilidades que hay con esas quinesis pero este habíamos dicho que para desarrollar las quinesis pues tienen que ir paso a paso también no se desesperen si en una semana no hacen eso porque o sea no lleva una semana no es un curso no es un curso de masajes de Facebook donde en una semana te haces experto dicen este no es tiene mucho que ver al ratito platicamos eso Jorge este cómo pueden comenzar a desarrollar otra vez las quinesis bueno más bien platicas otra vez cómo pueden comenzar a desarrollar las quinesis pero ya hasta el final si quieres entonces ya está la del aire el cual sigue sigue la número seis en el en el en el trending el top seis tetraquinesis geoquinesis terraquinesis o terracontrol control sobre la tierra y rocas en principio en su consistencia después en su acomodo y la distribución interna de minerales después en geoformación cambiando la orografía o acomodo de la tierra en general el grado más avanzado se puede modificar los minerales a nivel atómico para modificar su posición en la tabla periódica en el ejemplo más común es hacer oro a partir de otro metal órale esa es la alquimia ¿no? también bueno la alquimia es mezclándolos pero esto es precisamente con el poder del deseo el intento ahorita bueno y esto es parte de lo que comentaba hace rato o sea si llegamos a realizar eso pues podríamos ser autosustentables o sea que necesitamos de los demás exactamente o sea dices yo puedo hacer oro puedo hacer plata te lo cambio por lo que tú puedes hacer sí y fíjate ahorita que dijiste eso que poder hacer oro a partir de la mente hay una serie no me acuerdo si la comenté en el programa anterior supongo que sí la de haber comentado pero en el anterior exactamente esa serie de héroes ahí hay muchísimas kinesis vean esa serie vean esa serie desde el capítulo 1 comiénzalo para que vean cómo es la historia no recuerdo si tiene 3 o 4 temporadas pero está aparece el señor que hace eso el señor agarra una cuchara bueno es una pluma no es otro bueno ah sí sí él 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 cura sí ya me acuerdo él cura a la gente el señor agarra una cuchara porque le preguntan que cómo obtienen los recursos y dijo que muy fácil y él agarra la cuchara y la empieza una cuchara normal y la empieza a convertir en oro sí era una de las habilidades era una de las kinesis de Sai Baba ah ok convertir cualquier objeto en oro sí sí él agarraba este cualquier cosa y la podía convertir en oro de hecho he conocido por acá bueno no directamente ahí sí me tocó alguien ahí sí fue este bueno una persona que que era ayudante pues de de uno de estos prodigiosos virtuosos de las kinesis que que vivía acá en Cuéramaro este y dice él nada más agarraba agarraba tierra y me decía ten ve a la tienda por unos cigarros y ya eran monedas ok sí este ese es este ese puede ser precisamente esta un ejemplo de la tetraquinesis en grado muy elevado aunque después vamos a ver otra quinesis que también en el cual puede entrar esta esta situación de convertir una cosa en otra nada más que bueno aquí son estamos hablando de minerales y al final todo es mineral todo está compuesto por los elementos de la tabla periódica pero bueno en esta en esta parte nos quedamos pues en en lo que es más más cercano a la tierra y los minerales pero si este si hay hay muchos pues muchos ejemplos acerca de de esto que que se de esta parte máxima de la tetraquinesis geoquinesis terraquinesis o terra control es es lo mismo es la misma quinesis aunque tenga esos diferentes nombres así es es lo mismo entonces este pero bueno de lo que más se se trata de esta quinesis es precisamente de poder o sea compactar este la tierra o o o suavizarla o separarla o sea es el movimiento general de la tierra y de las piedras si o sea puedes este imagínate que tienes los elementos así alrededor para poder hacer una mezcla y hacer cemento bueno tú los los unes los desbaratas y todo esto precisamente con la capacidad del el deseo de la conciencia de moverlo de moverlo cambiarlo modificarlo incluso bueno ya con con más poder puedes este no sé por decirlo así en un terreno que a mí me gustaría pues que aquí tuviera una montañita ¿no? entonces pues juntas la tierra para ese lugar para hacer tu tu montañita y acá pues quiero hacer una alberquita bueno entonces este haces el el agujero para la alberca este y obviamente esa tierra se reacomoda en otro lado porque no estamos hablando de desaparecer ni aparecer nada es el movimiento y el cambio del lugar desde la tierra y de las piedras de los minerales en general es como reacomodar como quien dice así es y por eso se llama geoformación porque pueden este pueden cambiar la orografía del lugar pueden cambiar el paisaje al gusto ok ahorita me acordé hay existe la historia de un señor no me acuerdo de donde es se llama creo que a casa le decían la casa de las y resulta que este señor este creo que fue aquí en México movía muchas piedras hay de cuenta que él compraba piedras por eso las conseguía y se las llevaban y les decía a los trabajadores que él en la noche descargaba el camión que se fueran que lo dejaran en paz y al día siguiente que regresaban los trabajadores del camión o del transporte por los que transportaban las piedras pues vean que ya las piedras ya no estaban ahí eran piedras cabe mencionar que eran piedras muy grandes ya las piedras ya no estaban ahí y estaban acomodadas este de cierta manera ya estaba hecha la construcción de hecho ajá sí esta persona pues precisamente tenía la tierra control y de hecho es en Estados Unidos no me acuerdo si era en Florida o en California pero era en el sur de Estados Unidos y tenía un número en la mente no me acuerdo cuál era que tenía que ver con una con una exnovia o un amor que nunca se pudo llevar a cabo el país de donde venía y de hecho cambió todo cambió su finca cambió su construcción a una distancia en kilómetros que tenía que ver con ese número pero sí no dejaba que nadie viera de hecho bueno quedan por ahí pocas cosas por ejemplo una puerta también muy pesada que que se movía muy fácil por el acomodo que tenía este sí nadie nadie pudo saber cómo era cuál era su secreto él decía que él tenía el secreto de la construcción de las pirámides que por eso lo podía hacer pero no dejaba que nadie viera y nunca nadie vio realmente cómo era ese pues esa situación que sí a todos nos sigue asombrando pero pues pocos ya la conocen esa historia sí no me acuerdo cómo se llama el señor pero sí tiene razón es esa parte donde sí tenía un número y este y basaba muchas cosas de su vida si no es que toda su vida a lo mejor este en ese número no me acuerdo cómo se llama bueno este aunque también se 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 ha mencionado que pueden mover a través de del magnetismo pueden mover piedras muy muy grandes este supuestamente yo había escuchado no sé qué tan cierto sea que colocaban colocaban unos imanes en cierta parte de las piedras y eso o sea que la piedra perdiera peso o como que si pudiera levitar la piedra entonces nada más la la movían así como si fuera no sé algo algo como un globo haz de cuenta que la movían así este no sé qué tan cierto sea eh porque también pues llegué a a a leer o a no a leer sino me me dijeron que muy posiblemente sea como también habían construido las pirámides porque pudieron que son piedras muy grandes eh si hay hay esa esa teoría en donde supuestamente les pegaban así como una como una tableta este de de algo ahí en este en cada piedra como como poniéndoles la indicación de a dónde se iban a ir digo si no no entiendo la verdad como como sería eso este a lo mejor es una forma de distraer la atención también para 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 el uso de esta kinesis para el desarrollo de esta kinesis no sé este incluso puede haber esa tecnología pero volvemos a lo mismo sería una tecnología a la que pues todavía no tenemos acceso los simples mortales ah dice que el día de su boda lo abandonó la ahí te lo mando ya me acordé ya la encontré por aquí contraste coral castle si el mestero del castillo de coral eduard lit lit scalning era de lituania ah si que llegó a canadá dice en 1912 llegó llegó a florida precisamente ajá bueno chequen igual chequen esa 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 historia porque también pues está interesante y ahí les dice eso que los trabajadores este cuando cuando mudó su castillo de lugar ajá que que a los que le llevaban las rocas le decían no aquí en las tres mañana vienen por su camión si él él las subió y las descargó sí entonces bueno es algo interesante también que pueden que pueden explicar y esto podría ser esta quinesis que tenía este señor a lo mejor es muy posible es muy posible que así sea digo finalmente se llevó el secreto a la tumba pero pero bueno ya 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 veremos este en alguna en alguna hipnosis profunda de alguien que tenga este no sé cierta afinidad con este señor para ver qué nos dice este chelo garcía dice es algo relacionado con tesla si lo puedes imaginar lo puedes lograr ya pero no esto no es relacionado con tesla no el número tenía que ver con la novia entonces bueno sería esa capacidad puede mover este la la tierra o reacomodar la tierra o las rocas este algo al gusto de la persona ¿no? así es es correcto y ahí también se incluye esa parte de este de 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 crear el oro ¿no? así es así es de de cambiar precisamente el el número atómico para 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 mover el ese metal o ese mineral en la tabla periódica ah es que es cierto es cambiar los átomos ¿no? se cambia a través del número cambias el número de electrones y este entonces por ejemplo del del plomo al oro nada más hay una diferencia de un electrón pero esa diferencia ¿cómo cuesta lograrla? ¿cómo cuesta en billetes? en precio ok entonces este ¿cuál otra sería? la número siete hidroquinesis o agua control control sobre el agua su forma se puede modificar mientras esté bajo el control ya que es telequinesis particular sobre las moléculas del agua y regresará a su forma natural cuando se deje de influir en ella el segundo nivel se podrá alzar en el aire en tercer grado se puede hacer también a dominar su temperatura en las dos variantes frío o calor llegando a la congelación o a la ebullición en el grado más avanzado se puede generar agua extrayendo las moléculas de cualquier parte del ambiente ya sea el aire o de la humedad de seres vivos u objetos inertes fíjate nada más hidroquinesis o agua control vámonos por partes entonces sabemos que como su nombre lo dice pues es el control particular del agua porque es telequinesis ciertamente pero nada más sobre sobre el agua sobre moléculas de agua y como el agua pues es un fluido solamente mientras estés enfocado en este mientras tu atención esté en eso que estás moviendo en estas moléculas de agua y solamente en ese momento se puede tener la forma que tú le estás dando en cuanto dejas de influir en ella vuelve a su estado natural entonces como dice aquí pues en el segundo nivel ya la puedes sacar de su recipiente ya imagínate tienes tu plato de sopa y haces así como en la de todopoderoso ¿no? haces el surco eso fue lo que me acordé y ya después ya puedes sacar el agua del molde en donde esté y le puedes dar la forma que sea ese es el segundo grado pero en cuanto te distraes obviamente eso pues cae y regresa a su estado natural ya en el tercer grado pues ya se puede tanto congelar como hacer hervir ¿por qué? porque estás influyendo sobre sus moléculas y recordemos que bueno según la física pues que es el congelamiento y que es la ebullición simple y sencillamente es el movimiento que se hace el movimiento llega prácticamente a cero nunca llega a cero tiende a cero llega prácticamente a cero cuando se congela y mueves mucho las partículas muy fuerte muy rápido las moléculas de agua para que se ebullicione porque sabemos que no es bueno esto no esto curiosamente no mucha gente lo sabe pero ahí les va cuando calientas el agua no es la única forma de que ebullicione o sea porque la ebullición no necesariamente es por temperatura también como decíamos hace rato es por presión la presión o la despresurización en este caso si le quitas la presión al agua que este puedes hacer también que que se haga humo sin estar caliente si o sea es muy curioso pero creo que son 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 10 metros 10 metros de diferencia o sea si tú si tú llenas una manguera con agua una manguera de 10 metros y o sea la tapas en sus dos extremos para que tú sabes que está llena y una punta te la llevas a 10 metros de altura y la y la o sea de hecho cuando va subiendo el agua empieza a salir el agua empieza a querer salir porque está ya este está perdiendo cohesión sus moléculas y entonces empieza a salir el vapor de agua pero sale frío o sea sale a temperatura ambiente o sea es curioso pero esa pérdida de presión hace que el agua este pues como dicen se vuelva nube ¿no? entonces eso es lo que pasa o sea por eso dicen ok las nubes son un vapor de aguas y por qué no están calientes porque esa es una de las mentiras que nos dicen que con el calor del agua el sol y en el agua se sube el agua al cielo y no es cierto ¿por qué? pues simple y sencillamente vemos en las noches en los lugares en los lugares en donde hay humedad y este durante y durante el día hace calor en la noche se hace frío y este pero frío extremo ¿cómo hay esta neblina? ¿sí? o sea empieza a salir o sea en realidad la neblina no es que llegue la neblina sale o sea es curioso y pocos tenemos esa capacidad de observación pero empieza a salir el agua de las plantas del rocío de los charcos de las lagunas de las presas el agua empieza a salir ya después empieza a desplazar pero en principio salió de ahí y salió en la noche no en el día no en el día ¿qué está sucediendo? bueno hay ciertas situaciones que ya después platicamos de eso que pasan durante la noche y pues no nos damos cuenta de eso entonces pero eso es en realidad la formación de nubes una muy buena parte sucede en las noches no con el sol qué curioso ¿verdad? regresamos es que siempre se derivan un montón de temas pero pues es que tenemos esa oportunidad de poder salir a sacar a flote esos temas que también bueno pues que al final de cuentas también hay muchas cosas que están entrelazadas o relacionadas son cosas que no no se pueden este o lo ideal no es dejarlas pasar por alto pues porque este ahorita lo que tú estás haciendo es que estás dando una breve explicación y está bien pero ya si las personas quieren adentrar más pues obviamente que eso sería lo ideal pues obviamente tienen la la opción de investigar más ¿no? para ver cómo cómo sería todo ese proceso y pues de paso van a descubrir que nos han dicho muchas mentirillas por ahí oh sí un montón este digo las las mejores son las que han sido por ignorancia ¿no? las peores pues obviamente son las que son a propósito para para encubrir alguna situación sí este Guadalupe Ramos dice hola buenas tardes felicidades como siempre muy buen programa pues muchas gracias y pregunta que dice ¿creen que así construían las pirámides en Egipto y en México? hablando de del manejo de las de las de la tierra y de las de las piedras pues este definitivamente definitivamente pudo haber sido así este o sea no cabe duda que que esa es una de las formas en las que se pudieron haber construido pero la verdad es que yo no dejaría tampoco este cerrada la puerta a que hubiera otra 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 forma de construcción lo que si me queda claro es que no es ninguna de las actuales sí aparte bueno yo yo creo que fue construido por seres este no de aquí de la tierra o humanos sí sí definitivamente o o sea no humanos sino necesariamente que no sean de la tierra este a lo mejor bueno como hay como hay vestigios o sea es indudable que existieron otras razas y no necesariamente que vinieran de otro lado pudieron haber sido también de aquí mismo pero con otra fisionomía a lo mejor en ese tiempo pues había otro tipo de oxigenación pudieron haber sido muchas cosas no por ser diferentes este a lo mejor ellos eran los que no eran de aquí a lo mejor el planeta o sea o esta tierra tenía características fisionómicas o ambientales diferentes y adecuadas precisamente a esos seres sí o sea yo no digo que todos estos seres sean de otros lados la verdad es que yo todos los seres que he conocido prácticamente bueno la mayoría son de aquí son de aquí pero ya han estado antes que nosotros son más ancestrales pero bueno hay ahora sí que hay demasiadas razas nos vamos a otro tema otra vez espérame nada más quiero comentar estoy ahí basándonos en esa parte de que fueron creados por no humanos pues ven para saber qué ingeniería tienen o tenían en ese tiempo pues entonces puede haber sido también que para ellos haya sido con su ingeniería que tenían en ese tiempo y todavía fue muy fácil construirla porque también se sabe que las pirámides por adentro tienen muchísimas situaciones que ahorita no ni a mentales demás se puede hacer con la tecnología que hay sí porque se han encontrado precisamente dentro de piedras dentro de esas piedras que supuestamente fueron cortadas este se han encontrado pues pues también cuarzo entonces o o o las piedras fueron hechas precisamente no necesariamente de algún lado hubieran sido hechas y ahora ya sabemos que si hay una forma de que hay una forma de hacer estos esos bloques también o sea y no necesariamente hacerlos así como los ladrillos y los bloques que usamos actualmente o sea no necesariamente hacerlos en otro lado y transportarlos que sería una una tontería o sea dentro de la misma construcción se hace el el recipiente por decirlo así se hace por eso por eso no encuentran este ningún ningún cemento pues para pegarlo o sea dentro o sea es como ir haciendo el bloque hacen el molde lo rellenan con lo que necesiten y ya se seca o le prenden fuego y entonces ahí mismo ya se va se va cuajando este eh praguando le llaman en cuanto a a los concretos o al hormigón entonces este ese sería esa sería la forma más fácil o sea no tienen por qué andar cortando y trayendo así yo lo haría así o sea ese por ejemplo eso eso me lo enseñó ahora sí que eso eso me me llevaron pues en otra en 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 uno de mis viajes astrales eso me enseñaron cómo hacían ciertos tipos de de construcciones de esa de esa forma yo no tenía ni idea digo ahora lo sé ya lo anduve investigando y sí este si hay hay han hecho ya ese tipo de experimentos no pero a mí me lo me lo llevaron a enseñar cómo lo hacían este me pusieron ahí un ejemplo cómo hacían este tipo de construcciones y ah pues qué padre no sería lo más fácil no andar cargando piedras a lo menso entonces pues así quedan bien pegadas porque obviamente nada más le dan la forma que quieren con una este pues con un molde con un molde y por eso dicen no pues que mira es que estas piedras hexagonales o con piedras de 12 la hicieron y que pues la hicieron precisamente digo aparte de eso o sea si si generas la alquimia adecuada pues con con el calor los ingredientes adecuados y aparte tantos años ahí al sol pues obvio que ya cambió entonces y agarran una fuerza impresionante entonces este pues bueno ahora sí que es la ventaja de cuando ya este eres ex alumno de Hogwarts pues te tienes acceso a esa a la biblioteca virtual y haces la pregunta y te llevan y te enseñan cómo es sí y bueno pues también es la ventaja también de que tienes la capacidad de de creer de ver más allá no de de como de las personas porque pues a lo mejor alguna situación que te presenten o que te digan el común de las personas van a decir ay Simón no existe pero pues sí o sea si existe o sea por eso precisamente es por eso precisamente no se lo muestran a todo el mundo así es porque pues luego va a crear crearía mucho conflicto Jorge Armando Hoyos dice saludos pues saludos 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 pues también saludos a Francis este entonces bueno esta parte es es eso de moverla la tierra y las rocas y todo eso también la la capacidad de generar o de mover las moléculas para crear oro sí pero eso ya lo habíamos pasado ¿no? y este estamos en la ya estábamos en la hidroquinesis en la agua control ah si es que volvemos por la pregunta que perdón pero es que me traumé también con eso del oro voy a buscar la última manera este sí entonces ya volvemos a hacer el agua entonces bueno lo contrario de la ebullición pues que es la congelación también precisamente es es como es como poner es como pues sí disminuir el movimiento de las partículas de las moléculas del agua y y si no se mueven pues se congelan esta esta podría ser hay hay una caricatura bueno hace mucho estaba la caricatura del hombre araña y ahí estaba el hombre de hielo y después lo sacaron la de los increíbles que también sacaron al hombre de hielo que él tomaba agua y a partir de ahí ya podía hacer su autopista y podía lanzar este como como bolas de hielo este fíjate una vez una vez me pasó que estaba este en cerca de cerca de un volcán así muy este muy muy frío estaba estaba la temperatura la verdad es que no supe ni a cuánto estábamos estábamos ahí caminando en la noche en la madrugada en ese lugar muy muy frío muy alto y este y pues sí me tocó hacer como este agua agua control me paré a orinar y se hizo hielito luego luego lo bueno lo bueno que fue la orina nada más sí 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 no no ya cuando cuando vi que iba subiendo el hielo le corto dije mejor me aguanto este puede podría alguien llegar a hacer algo así como esta caricatura del hombre de hielo con el manejo del agua es bueno este sí pero ya 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 sería vamos a ponerlo así dentro de otra quinesis ya sería otra quinesis es lo que estoy a preguntar que a lo mejor es una combinación de quinesis ¿no? así es sí de hecho vamos a ir viendo ya ya quinesis complejas entonces pero bueno ahorita vamos con las más sencillitas por decirlo así no tiene nada de todos modos sobre todo con todo lo que hemos perdido en conciencia pero bueno o sea viene la parte o sea la parte del agua control más bueno que a mí se me hace más provechosa es el es el de generar el agua o sea y esto es este y es un decir ¿no? porque simplemente o bueno de simple no tiene nada la extraes del ambiente la extraes del aire extraes el agua de 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 cualquier objeto de de las plantas de otras personas de los animales puedes extraer las moléculas de agua de cualquier cosa a tu alrededor y juntarla ¿no? imagínate en un grado extremo de deshidratación de alguien que puedas ayudarlo de esa forma ¿no? o a ti mismo entonces eso eso sería fabuloso otra de las cosas bueno aquí ya viene unas personas que se hacen llamar redarians o respiracionistas eso es lo que hacen para poder sobrevivir cuando llegan a un grado más alto este del respiracionismo porque ya ves que no comen sólidos este solamente toman líquidos ajá pero ya en el grado más alto ya ni líquidos toman y es cuando precisamente hay estos hombres en India y bueno sabemos que hay en todo el mundo personas que lo hacen obviamente muchas veces ni lo dicen precisamente para evitar estas controversias pero dices ¿cómo viven? o sea de todos modos estamos en el mundo del César necesitamos ciertos nutrientes bueno pues no nada más extraen los nutrientes del aire del ambiente de cuando se bañan o sea a través de la piel sino que también o sea de la tierra pues cuando la tocan y todo esto o sea no se las necesitan comer ya la absorben y sobre todo por la respiración porque ellos constantemente tienen una respiración consciente entonces mediante la respiración están absorbiendo el agua en este caso de la hidroquinesis o a control están absorbiendo el agua las moléculas de agua del ambiente del oxígeno del aire entonces ya en el ahora sí que ya estas personas no nada más absorben el agua sino todos los nutrientes todos los minerales que necesitan para su existencia para satisfacer las necesarias las necesidades mínimas de su organismo porque tienen lo que necesitan únicamente lo que necesitan lo están absorbiendo del ambiente nada más por eso pues ya prácticamente no tienen excreción de nada o sea no secretan este fluidos no secretan este eyaculación no secretan no 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 orinan este difícilmente llegan a a formar un un bolo alimenticio pues para poder este hacer popó entonces este no defecan es muy raro que lo hagan entonces precisamente ¿por qué? porque es tanta su armonía por decirlo con el con lo que lo rodean que únicamente toman lo necesario para su supervivencia si de hecho bueno se 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 cree o se tiene la creencia también de que toman o dicen que tienen que toman los nutrientes del sol pero entonces eso podría ser no cierto podría ser estar equivocado o eso eso es aplicación mental eso es aplicación mental o sea hay veces que necesitas una una creencia una boletilla así es pero en realidad no es no es del sol o sea es de todo es del todo del ambiente de todo lo que te rodea porque te podría decir que también de la luna entonces todo el tiempo constantemente se están nutriendo y fíjate hasta eso están comiendo todo el día porque se están nutriendo precisamente en cada en cada respiración en cada inhalación que hacen de hecho hay una imagen es una caricatura bueno un dibujo más bien donde está la misma persona creo que como en cuatro cuatro momentos en un momento tiene mucha comida y este y el sol que se ve atrás está así como como opaco por así decirlo luego tiene menos comida y el sol va tomando más brillo y así hasta que únicamente en frente tiene un vaso con agua y ya el sol está como muy como iluminándolo mucho y esa esa imagen hace referencia a que mientras menos alimento tengas más conexión vas a tener este que sí sí puede ser pero no no es necesario ajá eso eso también es otra de las creencias o sea eso no van de la mano definitivamente no van de la mano porque si te pones ahora sí que si te pones a verlo ya ya con con pruebas contundentes son más las personas que sin sin tener ningún tipo de de abstinencia de dieta ni ni nada de esto que tengan habilidades que los que hacen tantas cosas y pues su única habilidad es eso o sea el 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 hacer o no hacer o el abstenerse o todo etcétera aquí bueno me gustaría precisamente hacer esta referencia que estudió muy a fondo Samuel Hanneman el creador de la homeopatía este este médico alemán detractor de la medicina precisamente cuando se da cuenta de que la medicina fíjate hace 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 200 años de esto que la medicina hacía muchísimo más daño de lo que creíamos entonces él por eso empezó a trabajar con energía o sea él extraía la energía de plantas animales minerales vegetales de todos lados sacaba la energía y esa energía es la que aplicaba pues como como medicamento impregnaba esa energía en chochitos inertes globulitos de lactosa y ya de ahí los activaba pues en esta dilución de agua con alcohol es algo fabuloso porque pues ya no te está metiendo ningún químico prácticamente nada más agua con alcoholito y tu globulito de lactosa y ya te estás curando ya estás generando una curación por esa vibración que te metieron en en el medicamento en el medicamento homeopático que no es lo mismo que un medicamento químico entonces Hahnemann por ejemplo estudió a los ¿cómo les llamaba él? bueno por ejemplo a los mesmeristas porque bueno a él le tocó conocer vivió en la época de este cuate que tenía como un principado muy rico Federico Mesmer que terminó corrido precisamente de Alemania de donde vivía pues él incluso hacía unas fiestas brutales muy grandes y tuvo contacto con muchísimas personalidades de la época músicos y políticos y investigadores y de todo entonces conoce a Mesmer con el cuando empieza precisamente esta famosa ahí se acuña precisamente la palabra mesmerismo mesmerizar que ahora se traduce como hipnosis o hipnotizar magnetizar una persona es hipnotizar una persona entonces aunque bueno él sienta las bases él no sabía que era hipnosis este él decía que traía podía traer o podía comunicarse con el con el centro del universo para traer energía y sanar a las personas y hacía pues o sea le gustaba mucho la parafernalia hacía como show o espectáculo ahí en su casa en algunos lugares entonces él empezó a estudiar a este tipo de personas a personas que curaban de una o de otra forma e incluso estuvo haciendo lo que ellos hacían y se dio cuenta que muchos entraban como en delirio religioso o sea de diferentes religiones de diferentes creencias ellos se conectaban se entraban en algún tipo de delirio como él le comenta o transe religioso y era como se conectaban y podían curar y así estuvo tratando de hacer lo que ellos hacían de una o sea siguiendo las reglas que ellos seguían y se dio cuenta que cada uno tenía una conexión generada por una situación muy diferente incluso había había uno que fue el que más le costó que decían no yo tengo quién sabe cuántos años de celibato no imagínate Hahnemann con 10 hijos iba a andar haciendo celibato y dice no es lo que más me costó pero finalmente hice 3 meses de celibato y no pude hacer nada dije no ya yo me regreso a lo mío yo sigo haciendo medicamentos homeopáticos entonces habla de todo esto en lo que sí precisamente a la conclusión que llegó era que no importaba en qué se enfocaban estas personas para entrar en ese estado alterado de consciencia pero era el enfoque la atención la atención en ese nuevo estado algo que los prendía como dice Napoleón Hill un deseo ardiente y como dice Neville Goddard o sea lo que te mueves es el deseo o sea y el fin porque lo vas a hacer entonces pero tiene que ser algo y esto no nada más es para poder cambiar tu conexión sino para hacer para llegar a cualquier meta pero bueno esto como siempre vamos entonces eso sería lo mismo también con respecto a lo que a los que dicen que debes de dejar de comer carne porque si comer carne no te vas a conectar bien y que sabe qué y que la carne te bloquea y todo eso claro sí eso no tiene nada que ver de hecho fíjate que cuando llegué cuando llegué a vivir a Morelia conocí por ahí a unas personas que que empezaron a hacer ya ves que siempre han llegado así como como situaciones maestros budistas o bueno supuestos este yogis y cosas así entonces bueno algunas personas que yo conocía entraron a esa a esa moda budista y y empezaron a bueno empezaron a decirme que ya no comían carne que puros vegetales y que no sé qué y que la meditación de de todos los días etcétera etcétera de concentración de conciencia de conocimiento de conexión dije bueno este dije hay para esto bueno tenían un un negocio en el cual pues también dentro de todo lo que vendían también vendían tortas y les pregunto ¿tienen torta de de milanesa? ah sí ¿cuántas quieres? no 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 nada más es una pregunta o sea que ustedes no la consumen pero sí la venden o sea es la congruencia ¿no? dije a ver a ver a ver entonces o sea pues mejor cómansela o sea es que o sea ¿por qué no les explican bien todo? si vas a hacer un cambio pues que sea que sea completito ¿no? o sea ¿cómo sigues este supuesta porque ellos defendían pues la vida de los animales? ¿cómo? no van a pensar o sea no lo consumen pero sí lo venden ¿no? o sea ahí o sea entonces yo le dije mira yo yo como yo como lo que sea como carne como lo que se me antoja yo fumo yo tomo o sea y y eso qué o sea yo de todos modos puedo mover la energía y puedo curar o sea eso es muy independiente de hecho este fue una de las situaciones que bueno ahí les recomiendo que que vean la historia de es un cuate que es de Barbados que se llama Neville Goddard bueno se llamaba ya ya me lo hizo mucho este que fue maestro uno de los maestros de Carlos Castañeda que él también o sea él pues le estaba yendo muy mal este él era un este era bailarín en Nueva York este bailarín así en el teatro y eso y así como ganaba el dinero se lo gastaba entonces pues andaba en la búsqueda de 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 pues así como muchos y le dijeron por ahí ya sabes la misma corriente budista no pues deja la carne deja el sexo deja el rock and roll deja todo eso y este y vas a ver que te va te va a ir mejor en la vida pues dejó todo y de todos modos le iba a la fregada o sea y pues imagínate en abstinencia pues parecía león enjaulado pues no pensaba bien estaba peor entonces el el asunto es que precisamente conoce a su maestro que también fue maestro de Joseph Murphy el creador del libro del poder de la mente inconsciente este su maestro se llamaba Abdullah que era inglés pero vivía también ahí en Nueva York y y le dice pues la verdad que estás bien tontejo ¿no? o sea come lo que quieras haz lo que quieras o sea ese no es el secreto de la vida ese no es el secreto para que te vaya bien o sea el abstenerte o el hacer sacrificios ¿por qué? ¿por qué vas a hacer sacrificios? ¿quién te lo está pidiendo? ¿qué? ¿o qué te han dado a cambio de esos sacrificios? nada pendejo este entonces deja de hacer eso mejor este y ya le da le da la forma le da el secreto para poder llegar a ser y tener todo lo que quieran ¿sí? entonces porque es muy diferente hasta el final es el enfoque es ¿qué es lo que realmente quieres? bueno ve por él o sea sin necesidad de sacrificar otras cosas entonces bueno es parte de más bien es parte de que te enfoques en lo que realmente quieres independientemente de lo que hagas o de lo que no hagas o de lo que comas más bien o de lo que no comas o sea eso es esa parte eso es porque si yo pensaba yo decía bueno ¿cómo te dicen que debes dejar de comer algo si es algo que te gusta? o sea a mí se me hace como el coherente eso así es al final eso no importa ¿por qué? porque volvemos a la teoría de que el que se porta bien bien le va bueno si lo tomamos literal no es cierto o si es cierto a ver ¿cómo es? ¿con quién te portas bien? ¿te portas bien contigo? ¿en qué sentido? ¿te consientes? o sea entonces entonces sí si tú estás bien contigo mismo te va a ir bien no con los demás o sea no 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 sacrificándote o no esto no es esa parte sí porque no te piensas de quejar de eso es que yo me porto muy bien y me va muy mal pero el que anda robando o como los policías que ayer me atoraron en dos retenes de 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 policía federal en autopistas o sea yo estoy pagando por pasar y aún así me están deteniendo en dos retenes en en medianoche me detuvieron o sea a ver este esos cuates están robando están están transando están extorsionando a quien se a quien se deje parejo están parando todos este por cualquier cosa voy a traer los niños polarizados y a ti ¿qué te importa? ¿no? este oye yo voy a pasar me enseña siempre ya sabes ¿no? ahí tratando de extorsionarte esos cuates se portan se portan mal pero les va re bien o sea yo no conozco a ninguno de esos policías que te jodido tienen unos casedones y todos traen unos carrazos y sus hijos en las mejores escuelas y todo esto ¿no? o sea este veo que bueno que les vaya bien pero ellos están contentos con lo que están haciendo ¿sí? ellos ellos sienten que están bien extorsionando a la población o sea ellos están portando bien con ellos mismos ¿sí? ellos están llevando todo lo que quieran a manos llenas y con gusto mientras lo hagan con gusto les va a ir bien el día que lo hagan con ahora sí con ese pensamiento de y estoy pecando me va a ir mal entonces ya les empieza a ir mal pero si te muevan con gusto si te extorsionan con gusto les va a ir a todo dar toda la vida ¿sí? entonces pero ahora sí que el que el que se porta bien por obligación ya va a ir mal sí y además obedeciendo a las religiones ¿no? que los tienen sumisos y exactamente para eso son las religiones para siempre sentir mal todo el tiempo sí oye hay saludos Monza Reyes pregunta ¿hay manera de aprender esto de la telequinesis? ¿o es nato? las dos cosas o sea hay o sea de hecho nacemos con muchas leyes pero como nadie te ayuda a desarrollarlas como nadie le enseñó a nuestros papás y a su vez ni a ellos es decir todo este conocimiento se perdió hace muchos años entonces nacemos con ellas sí pero se van perdiendo porque no las practicamos entonces lo que hay que hacer pues es recordarlas porque si las tenemos hay 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 muchos métodos para poder pues desarrollarlas o recordarlas que lo mejor sería precisamente recordar cuáles son las tuyas de naturaleza de nacimiento y primero desarrollar esas y ya después o sea para esto pues se puede hasta con los registros sacásicos con cualquier con cualquier terapéutica con la que puedas irte hacia atrás y saber qué es lo que tienes o sea puedes recuperar ese conocimiento traerlo a tu actualidad y empezar a a practicarlo para que lo lo tengas más fresco otra vez y entonces obviamente ya vas a empezar poco a poco a manejarlo esa quinesia este pues la otra pues es con la hipnosis así directo y sin escala saber cuál cuál traes y de una vez la sacamos a flote este rapidísimo hay varias técnicas ahora sí que de la moda la que te acomoda ya ya si quieres en particular pues ya te puedes comunicar con nosotros para que pues veamos cuál es tu verdadero interés este para sacar a flote qué es lo que más te conviene así es este Manuel Vélez saludos para el programa Despertar es aquí escuchando a Jorge que yo no me digo qué no me escuchan no me escuchan qué es que dice pues dice dice Manuel Vélez que nomás te está escuchando a ti ah órale no me escuchan no sé este Isabel bueno para todos modos saludos Manuel Vélez hasta donde quiera que te des este Isabel Mendoza saludos al programa de sus hectáreas aquí desde el Estado de México escuchando esta segunda parte de la quinesis pues saludos Isabel este un pregúntate más saludos y Keila Jaden dice saludos al invitado pues saludos aunque no me haya saludado a mi Keila saludos te comparto un pedazo de salud que amable gracias Isabel que amable bueno entonces continuamos con la siguiente quinesis la siguiente quinesis que tiene que ver también con un poquito con la anterior ok krio kinesis o krio patía control sobre la temperatura para llevar cualquier cosa a temperaturas por debajo de su temperatura normal hasta llegar al congelamiento bajo cero muy bien o sea la krio kinesis o la krio patía no necesariamente nada más se aplica en el agua sino en cualquier objeto en cualquier objeto para este bajar su temperatura incluso hasta congelarla hasta congelar ese ese objeto el que sea lo que sea cualquier tipo de objeto animado o inanimado este esto es pues lo contrario de lo que le llaman ay se me olvidó esa otra kinesis bueno pero no es termokinesis porque la termokinesis es otra cosa bueno es de los es para los dos lados para arriba y para abajo pero pero este es es pues ahora si es lo contrario de la de la de la piroquinesis aquí es para encender todo hacerlo para congelarlo incluso este pues esta únicamente se puede utilizar así en 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 casos que quieras tener congelado algo no pues no como te digo no nada más es para congelar pero sí para enfríar imagínate que que alguien se alguien se acaba de de torcer una poca este como este usualmente te pone lo primero que que puedes hacer es ponerte hielo y no hay hielo entonces tú llegas y lo enfrías y órale ya ya salió ese exceso de calentamiento que se va a dar pues después de una lesión así bueno eso es una que se me ocurre no sé este ya yo creo que ya empiezan a derivarse otras a mí se me ocurre que puede servir para frear la chela también sí 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 que te llegó muy muy caliente el alcoholito y pues ya lo enfrías el tequila así frillito puro sí pues ya empecé qué agusticidad sí bueno puede puede haber muchísimas situaciones por ejemplo si si vas a trasladar algo por mucho tiempo pues lo puedes mantener frío pero esto podría ser de las como de las a lo mejor podría ser de las de menos atividad pues es que mira también todo depende a lo mejor a nosotros ahorita se nos se nos cierra el mundo en cuanto a aplicaciones pero bueno si ya puedes congelar algo porque acuérdate que todas las kinesis mientras estés enfocado se está dando pero en el caso del congelamiento o el caso del enfriamiento se va a dar mientras tú lo congelas tú lo bajas la temperatura y en lo que regresa la temperatura ambiente aunque ya no estés enfocado y entonces eso te dice que es una de las mejores kinesis en el sentido de permanencia porque se va a tardar dependiendo la temperatura ambiente en regresar aunque tú ya no estés enfocado entonces puedes puedes congelar en cualquier momento cualquier cosa vamos a lo mismo hasta para defensa te sirve defensa o ataque o lo que sea si alguien te quiere hacer algo lo detienes y le congelas el brazo o lo congelas todo lo que sea entonces hay muchísimas aplicaciones mejor ando muy agresivo ahorita pero como tú dices para transportar algo un alimento o lo que sea puedes congelar todo alrededor incluso los alimentos y lo que dure y entonces ya vuelves a congelar en el camino etcétera etcétera trasplante de órganos que vayan así friecitos a la temperatura adecuada no sé qué más se les ocurre por ahí pero pero sí digo obviamente es algo que sería muy padre ¿no? por ejemplo hay situaciones por ejemplo tan solo los hongos cuando vamos a la montaña y bajamos los hongos de una zona fría casi congelada y los queremos transportar lejos pero pues no hay no hay tecnología no hay luz no hay nada que puedas hacer aparte hay mucha humedad la humedad te hace que los hongos se pudran luego entonces ¿qué tal que puedes hacer esto? porque tampoco puedes ir cargando hieleras o cosas así pues no hay no hay vehículos que puedan pasar por ahí ¿no? o sea entre todas las montañas y todo esto tiene que ser a fuerza caminando entonces no puedes andar cargando este cosas de refrigeración o sea imagínate que puedas ya este enfriar traer los hongos a su temperatura ambiente para que ya los puedas secar o hacer el proceso en otro lado más lejos porque este es uno de los problemas que tenemos en la recolección siempre se nos pudren todos o sea ese es otro otro ejemplo ¿no? o sea en cuestión de la salud que a alguien se le está subiendo la temperatura ¿no? este y que puedas ayudarle un poquito este digo un poquito porque tampoco es bueno este tenemos esa creencia de que siempre hay que enfriar una persona que tiene temperatura luego lo hay que enfriarla ¿no? no, no, no o sea está en su proceso de curación ya si empieza ya si empieza con el delirio pues ya le enfrías ¿no? pero mientras que que se caliente lo que necesita calentarse si ya ese es otro proceso que necesita él para o bueno la persona para sanar lo que tenga que sanar sí, pero ahora tanta calentura tiene el chamaco y luego luego empastillarlo que se le aunque ya están aunque ya no se han permitido esos medicamentos para bajar temperaturas ahí está que se mete se los zambuta no le hace que se muera pero que se muera frío oye siendo muy agresivo el día de hoy oye dice Guadalupe Ramos como en la película de carácter que uno en la competencia lesiona al muchacho y el señor se aporta las manos y le pone en la lesión pero creo que ahí más bien era caliente ¿no? era calor lo que le puso sí, fíjate que más que calor ahí fue una transmisión de energía de vitalidad no era calor o sea fue una activación energética bueno esa es otra de las técnicas que utilizamos en las curaciones ahí fue precisamente una transmisión de energía porque para que aguantara pues a terminar el combate porque al final obviamente ya está jodido otra vez ¿no? o sea no se curó fue un paliativo una transmisión de energía o sea para ayudarlo en lo que terminaba el combate sí este y Enrique Morales dice buena información se maneja en este programa como siempre muchas gracias Enrique que bueno que nos sigas y que bueno que que estás tomando la información pues ahorita más adelante les vamos a bueno Jorge les va a decir cómo pueden empezar a trabajar las quinesis este entonces la siguiente quinesis ¿cuál era? ya ni sé qué número vamos pero bueno la ocho fue la criopatía o criokinesis criokinesis ¿sí? ok ahora sigue la número nueve ¿la nueve de cien? uy me falta como tenemos para todo el año que entre ok electroquinesis 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 electromancia o electropatía control sobre la electricidad y su conducción a voluntad sin importar que exista o no un conductor en principio es capaz de absorber la electricidad o energía de la corriente eléctrica y de las baterías o pilas en el segundo nivel también se pueden cargar pilas o encender aparatos eléctricos y en el tercer grado se puede recibir de una fuente y transmitir a otra fíjate yo creo que en esta era tecnológica esto le encontramos más aplicaciones ¿no? sí porque fíjate como la transmisión de electricidad este y aquí bueno nos quedamos cortos porque bueno les voy a decir al final la otra el otro grado más avanzado porque aquí bueno se supone que puedes transmitir la electricidad de un lado a otro aunque no haya un conductor es una transmisión a través del vacío o del aire o este incluso a través de ti lo más común lo más común es que lo hagan sin darse cuenta ahí les va o sea eso es parte para que lo vayan tomando nota esto es parte de cómo nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son nuestras quinesis y cómo las podemos desarrollar quitarle la pila a algo o a alguien sí porque aquí nada más este está hablando de la electroquinesis pero le quitamos la energía eléctrica a alguna batería le quitamos la energía eléctrica tanto al celular a la laptop incluso al vehículo al coche o sea hay personas que dicen es que mi batería no dura mucho o sea y le compro de la buena y le compro la que sea y se me descarga muy rápido y no es que tenga un problema el vehículo porque ya lo arreglaron de todo le cambiaron alternador y aún así se sigue chupando la pila o sea pero esta persona por alguna razón fíjate está sin querer queriendo y no sé a cuánto te lo voy a decir porque porque a lo mejor sí está generando esa 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 electricidad la está aportando en otro lugar y no se da cuenta a lo mejor su celular dura mucho su batería a lo mejor su laptop le dura mucho la batería a lo mejor otras cosas este su bocina o lo que sea le dura mucho la batería pero él la está chupando de su carro la está chupando de su vehículo y es sin querer queriendo pero ya es una quinesis es una quinesis que está que está ejerciendo inconscientemente entonces si ya te diste cuenta de esto ahora que te lo estoy diciendo pues entonces este significa que es posible que tengas ya una quinesis en desarrollo que no te estés dando cuenta porque es la mayoría ejercen sus quinesis en un grado inconsciente no se dan cuenta que lo hacen ya cuando se dan cuenta por ejemplo yo conozco a alguien que tenía la quinesis pues de a sus juguetes les 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 cargaba la pila a los juguetes a su tablet así a todo lo que tenía electrónico se le acababa la pila entonces agarraba su juguetito y decía ahorita lo cargo entonces se concentraba y lo volvía a prender ya tenía ya tenía algo de pila para jugar otro rato si o sea no lo cargaba al 100% porque era rápido ok pues también hay que tomar en cuenta que no todas las pilas son funcionan para carga rápida si entonces le transmitía esa corriente eléctrica por decirlo así o esa energía que para este los fines pues de la batería pues se convertía en eléctrica y se cargaba y jugaba otro rato o veía este su aparato electrónico otro rato sus caricaturas o lo que sea pero pero pues era una niña que que esto hacía este sin pues ahora sí sin conectar sus aparatos a la luz ya duraban y a veces así se los llevaba cargando 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 nunca los conectaba nunca les ponía las pilas nunca se las cambiaba aunque le duraba poquito pero ya no lo recargaba se lo recargaba ya con su con su deseo con su conciencia así poniéndoselo así cerrando los ojitos y y cargaba pues las pilas las baterías de sus juguetitos y ya después lo perdió pero pero bueno y también tenía lo que le llaman tecnopatía pero eso es otra quinesis más adelante la vamos a ver ok esta parte esta parte de la que dices que puede mover la energía en esta quinesis es lo que nos enseñaron la película del hombre araña el hombre araña 2 de uno de los tantos hombres arañas que ha habido yo lo vi en la última en la que hace el desmadre con los con diversos paralelos donde hay un hombre araña que tiene un enemigo que maneja la electricidad no sé si la llegaste a ver esa a lo mejor sí pero pues ya cuando están muy raras me duermo bueno había había una persona no me acuerdo de eso pero sí me acuerdo de esa de los multiversos pero no había una persona que podía manejar la electricidad él movía los cables pero los movía basándose en la electricidad o en la corriente eléctrica más bien y otra vez volvemos a lo mismo todos nos lo muestran en las películas todos nos lo muestran en las series pero para qué para que tú digas es quince ficción o esto solo pasa en la televisión eso no es real oye te voy a preguntar también que hay de las personas que porque yo he sabido de varias personas no las he visto pero me han contado de varias personas que con su dedo pueden decían que poner una corcelata con poquita gasolina y con el dedo estando lejos la prendía y que se veía como si saliera un rayito exactamente esa es la última parte de esta quinesis o sea que es la transmisión lo que pasa es que una cosa es la carga eléctrica y otra cosa es la electricidad como tal en este en estos rayos porque por ejemplo otra niña cargaba los aparatos pero no había un espacio los agarraba directamente pero pero si había por ejemplo un ay no me acuerdo donde era pero era un médico oriental que manejaba acupuntura manejaba electroacupuntura él ponía las agujas y él mismo transmitía la electricidad por sus dedos y entonces te ponía las agujas y empezabas a brincar así porque él te daba los impulsos eléctricos y entonces él decía lo que pasa es que en la panza en las tripas tenemos como una pila y se levantaba la camisa y le decía pues al que lo estaba entrevistando le decía tócame y entonces el cuate lo tocaba y le daba toques pero bueno si podía transmitir por las manos entonces significaba que por cualquier parte de su cuerpo podía generar estas descargas eléctricas ahora y le dice mira también puedo hacer otra cosa y entonces aunque era otra quinesis muy diferente porque no generaba o sea hacía bola un pedazo de periódico y generaba pero ese si era un rayo de calor si era un rayo de calor no era un rayo eléctrico era un rayo de calor entonces que te dice que una quinesis ya está de la mano de la otra y es más fácil ya generar la que sigue si se van con catástrofe entonces pero lo que si hacía era que si podía transmitir estas descargas eléctricas ok y ese documental lo borraron de la red también no te creo qué raro qué raro y de hecho este investigador pues lo quiso ir a entrevistar nuevamente y ya no lo encontró ya no encontró a este médico este porque pues el médico finalmente no tenía familia de dónde sacarlo o sea él lo descubrió en sí mismo este o sea no tuvo un maestro ni nada de esto o sea él empezó a desarrollar él lo descubre y lo desarrolla este o es como los los niños que se pegan cucharas en el cuerpo que esa es otra cosa ya más adelante hablamos también pero es a lo que vamos ¿no? o sea en cuanto a la respuesta de la de la petición como de de cómo ir ir desarrollando este precisamente date cuenta qué es lo que hacías de niño muchas veces hacíamos cosas de niños que pensábamos que era nuestra nuestra imaginación nuestro alucine pero realmente sí sucedía entonces ir haciendo memoria de qué era lo que hacíamos qué era lo que nos imaginábamos qué era lo que lo que más nos llamaba la atención y ahí podremos encontrar algunas kinesis y además fácil pues ya teniendo ese recuerdo ya podemos pues desarrollarlas específicamente antes que otras porque a lo mejor queremos desarrollar otras y pues nos va a costar más trabajo que algo que ya traemos sí sí aquí pues bueno es empezar por esa como dices por la que ya se tiene este porque sería como 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 una información en cascada ¿no? o sea es la primera y después se va abriendo todo lo demás y es más fácil para lo demás ¿no? así es este entonces bueno esta es de la electroquinesis y bueno pues ya ya vimos que puedes manejar ese tipo de cosas y bueno hay otra hay otra variante o sea por ejemplo el el hecho de de los aparatos eléctricos este bueno hay algunos que no manejan pilas pero también se puede mientras esté la atención o la tengamos a la mano y tengamos el suficiente poder para para mantener los encendidos también se puede hacer eso mientras mientras tengas la atención en un aparato puedes mantenerlo encendido cuando es de corriente directa o sea en el sentido de que cuando no tiene batería cuando no sea de pilas o sea mientras estás tú con la atención en ese aparato este puedes mantenerlo encendido eso podría ser por ejemplo con un ventilador ahorita quedas en chino de calor si se te va la luz y prendes el abanico y ya nada más con con esa transmisión eléctrica pero pues ya nada más empiezas a roncar y ya la perdiste y se te apagó será como un ciclo vicioso despiertas por el calor y ya lo prendes y te vas a dormir o sea sería como un pinche fuego vicioso ahí si si ya total que te terminas bien cansado y ya se te olvida se te olvida todo porque pues obvio que eso es un gasto energético otra otra de las características de de las quinesis sobre todo estas que son más desgastantes en cuanto a energía es que precisamente te da mucha hambre comes mucho comes mucho pero no engordas lo que deberías engordar para todo lo que comes por eso hay muchas personas que si tienen ciertas quinesis las están desarrollando y ejerciendo pero no se dan cuenta y sin embargo se están comiendo todo el tiempo y para lo que comen deberían estar el doble de gordos y no engordan y esa es otra de las situaciones que están ejerciendo ciertas quinesis pero no son conscientes de ellas y sería interesante encontrar que quinesis están ejerciendo pues si para que para que sepan este ya para que aprendan a utilizarlo para que la retomen perdón o para que las usen ya de manera consciente ¿no? si el otro el otro ejemplo por ejemplo de tu abanico de tu ventilador es que se puede también o sea por ejemplo a lo mejor te cortaron la luz que mal ejemplo ¿no? pero y entonces tú te traes la energía eléctrica del cable digo para que no uses tu energía te traes la energía eléctrica del cable y por el otro lado pues se la estás otorgando a tu abanico a tu ventilador entonces estás generando tú esa conexión este sin cables para que no te desgastes de esa forma te desgastes sí pero ya no tanto ya nada más eres un puente te estás recargando tú también al estar transmitiendo esa energía una de las formas también de darse cuenta que para estas que tienes esta kinesis es de que por ejemplo tú agarras los cables de la luz y no te pasa nada o en esas maquinitas que dicen que hay en las cantinas de los toques toques no se me han platicado este que aguantas mucho y no sientes nada que aguantas todo el voltaje y no sentiste nada esa es precisamente una forma de darte cuenta que tienes esa kinesis este otra otra sería que haya caído un rayo porque conozco personas que les han caído rayos y no les ha pasado nada o lo que les ha pasado es un mínimo una quemadilla por ahí pero el rayo les tocó es lo que te iba a comentar eso del rayo que hay personas así que les cae rayo y no no les pasa nada a mí me habían dicho que supuestamente era porque tenía todas sus chakras abiertas y que la energía había salido ahí por los chakras no dije bueno no me convence mucho pero bueno está bien no te voy a decir nada si es decir no entiendo que eres bastante prudente si este pero entonces es esta parte no o sea este digamos una manera muy sencilla de saberlo pues eso es eso que te platicó el primo de tu amigo que vaya a las cantinas y que se den los toques si ya se aguanta mucho pues ahí ya este voy a darse cuenta que más o menos si tiene esa opción no este y pues ya hay que empiece a trabajarlo no ya muchos levantaron la mano aunque no voy a los toques yo voy este oye Mari Carvajal pregunta ¿podemos curarnos a través de las telequinesis? o más bien de las quinesis por supuesto y ya más adelante veremos quinesis específicas digo porque dependiendo de la quinesis también puedes puedes generar el arreglo físico que ocupas pero vamos a ver quinesis específicas de curación ok y Jorge Salvador dice yo recuerdo ese documental decía ese médico que se fue a meditar cinco años en la jungla este no sé si fue antes o después de antes de hacer eso que comentabas o después porque ya no lo encontraron pero yo creo que había sido antes ¿no? eh si este la verdad es que no recuerdo bien fue hace muchísimos años que vi ese documental Jorge si Jorge Salvador porque el que hizo comentario si lo tienes si si de casualidad lo guardaste pues ahí lo compartes si por favor este ah déjame ver si eh José Luis Chavira saludos para el programa despertares es primera vez que sintonizo el programa y es muy interesante meterse a estos a estos menesteres pues si dijo José Luis si si la verdad que si y hay muchísimos temas aquí en en el canal o sea puedes eh buscarnos en despertares radio en facebook y ahí vas a encontrar muchísimos muchísimos programas ya tenemos seis años y medio con el programa entonces ya son más de trescientos programas igual los puedes encontrar en guanatos pero ahí te va a costar un poco más trabajo porque hay muchos programas de todo tipo pero y si está muy complicada esa página en despertares radio en facebook ahí si ya pues únicamente son exclusivos de aquí de este programa este entonces ya esto fue toda esta quinesis ¿no? de la electroquinesis así es ok alcanzamos la que sigue este ¿cuál sería la que sigue? si si tenemos tiempo porque todos quedan 15 minutos si si alcanzamos ok la número 10 termoquinesis control sobre la temperatura del medio circundante o de objetos particulares en su primera etapa el termomante tiene la capacidad de solamente subir o únicamente bajar la temperatura a voluntad sin llegar al congelamiento ni la ebullición ni combustión el segundo grado puede controlar las dos variantes el incremento y la disminución de la temperatura a voluntad muy bien entonces ajá como habías comentado no es muy similar a las otras a la otra del hielo y a la otra del manejo del agua en cuanto a la temperatura es más enfocado nada más en la temperatura ¿no? así es y como dice aquí o sea es sin llegar al punto de quemar o de congelar porque la mayoría de las personas que tienen alguna de esta variante de la termoquinesis o nada más se enfrían o nada más calientan sin llegar a quemar eso esta la de la que es más más factible encontrar en alguien es la la de calentar la de aumentar la temperatura por ejemplo te agarra de la mano y te empieza a calentar la mano entonces digo que que bueno que hablamos de esto ¿no? que bueno que fue la mano entonces finalmente es usualmente nada más tienen esa capacidad de o de subir o de bajar la temperatura este ya cuando ya se dan cuenta son conscientes de esto ya empiezan a practicar la otra ya la suben la bajan este porque a veces nada más la bajan o nada más la suben y entonces ya cuando son más conscientes la suben y la bajan ya empiezan a hacer esas esas pruebas este que dicen bueno o sea a lo mejor pues es la es la quinesis incipiente y ya de ahí te vas ya te derivas a las otras este ya para para congelar o para o para quemar si entonces este ese es el ese es el el la la termoquinesis que yo finalmente nos dio tiempo precisamente porque es muy sencilla de explicar porque es este es una es una variante incipiente ahora sí que es de principiantes pero esta es una de las más comunes también de las más comunes de hacerla sin que te des cuenta esta la empiezan a hacer las mamás cuando o sea o las mujeres cuando tienen hijos si a nivel inconsciente así con sus bebés este lo hacen este sin querer queriendo si hace frío lo calientan si hace calor lo enfrían pero es a nivel inconsciente o sea y no echándole aire o sea lo 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 enfrían porque así es y y a veces y finalmente volvemos al punto de que necesitamos a veces un enfoque o sea un deseo un deseo real y verdadero una necesidad dirían por ahí o sea a veces pues de las necesidades salen algunas aptitudes no este al al descubrimos algunas circunstancias que tenemos guardaditas cuando tenemos alguna necesidad que dicen o lo haces o lo haces si de eso depende tu vida o de algún ser querido o de algún ser querido obviamente lo vas a hacer y como te digo es inconsciente entonces de ahí se empiezan a dar cuenta de que son capaces de hacer ciertas cosas oye por ejemplo esta esta quinesis se me se me bueno me llega a la mente más bien por ejemplo puedes calentar la comida ¿no? si supongamos que te vas de 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 campamento o vas a un lugar y no hay manera de calentar por ejemplo el café lo puedes calentar ¿no? si claro claro por supuesto y este y por ejemplo hay también por ahí esta digo pueden decir que es un fake también como en todo este pero también por ahí me encontré alguna vez hace como 15 años es un documental en donde están unos monjes tibetanos precisamente pues es un documental en tíbet en donde ellos se mojan no me acuerdo si se meten al agua o se empapan o se estaba lloviendo no sé pero total que entran a un cuarto reducido así de tipo iglú tipo temazcal entran a un cuarto reducido y ellos empiezan o sea están así en un círculo y empiezan y todos eran viejitos y empiezan a calentar su cuerpo a un grado tal de que empieza a evaporarse el agua empieza a evaporarse el agua y se ve como sale el humito este y tienen una cámara precisamente con esas cámaras que ven la temperatura que no puedo cómo se llaman pero que es una una cámara termográfica donde están están viendo pues las temperaturas y cómo empieza a salir el humo este bueno el vapor de agua ya después de un rato este ya yo creo que no sé este pero entregan cada uno de los monjes ya entrega su su este bueno no sé su traje pues al entrevistador y los toques están todos secos y todos se van riendo porque obviamente hicieron una proeza que no cualquiera logra hacer ok bueno esa esta que necesita serviría para eso también para para secarse o para para secarse si están si se mojan para generarse calor si están en un lugar muy frío para generarse frío si están en un lugar muy caloso o en un lugar muy caluroso y tanto y tanto para así como para alguien más si o sea o no en el lugar caluroso o no tanto frío sino a lo mejor frescura que no estén soportando el calor así es y a los objetos que te rodean y al ambiente que te rodean porque no nada más es al objeto o sea tú puedes generar como un halo o un área un área a una diferente temperatura para proteger no sé a cierto espacio si donde estén a quienes queridos etcétera ok ok este José Luis Chavira ahí me voy a decir Víctor Daniel saludos para el programa saludos a Guillermo y a Jorge Alviso pues saludos Víctor Daniel este Jorge Manuel saludos para el programa de Despertar pues saludos Jorge este bueno ya nos quedan ocho minutos ahora sí puedes comentarles cómo pueden empezar a a trabajar en las pinesis así es es ir recordando en primero este que 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 hacías de niño que se te hacía como como que en algún momento fue fue un recuerdo de algo fantasioso cuando hiciste algo te te llegó una inspiración jugabas este alguna situación que 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 sentías que o no le podías decir a nadie este porque no te iban a creer algo fantástico que te haya sucedido este de de niño hay que hay que hacer ese esa memoria recordar que 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 cosa que proeza hayas hecho sin querer queriendo o a lo mejor queriendo pero este que fue tan tan irreal o tan fantástico que que nadie te creyó o de plano mejor no lo dijiste este y a partir de ahí puedes puedes este empezar a recordar cómo lo hiciste porque más vale empezar con lo que ya tienes que 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 desarrollar algo que que no tienes ni idea entonces es es mejor como les comentamos desde un principio recordar cuáles eran las kinesis que manejabas de niño y a partir de ahí pues ya las demás se vienen en cascada como dice Guillermo entonces este pues yo yo por hoy yo les podría decir eso que empiecen con recordar qué era lo más fantástico que les sucedió a niños no importa lo que haya sido porque por ahí en cualquiera de esos sucesos pudo haber habido una kinesis y pues ya si encaja en las que ya platicamos pues bien si no pues este nos adecuamos para entrar de lleno con esa kinesis o de igual manera si recuerda algo que no se ha comentado aquí ustedes lo pueden investigar porque pues hay muchas kinesis no el programa pasado comentaste que eran 100 apenas vamos en las 10 pues emociones faltan un buen de programa pero y falta un buen de kinesis por decir por por este por nosotros de acá de este lado por conocer pues Jorge ya sabe ya ya lo tiene este pero por ejemplo si de repente tú recuerdas algo que que hacías este que digamos era raro o era diferente a como ves ahora las cosas este pues eso posiblemente era una kinesis pues investiga sobre ese tema y ya este pues te vas a ir dando cuenta de de que si era y vas a vas a empezar a practicar otra vez pero supongamos que no tienen nada o que no se acuerdan como pueden empezar a a realizarla bueno si si no se acuerdan de nada que no creo entonces eh esta esta de la la termokinesis es es una de las más sencillas para empezar a practicar y y precisamente porque es la más sencilla la han la han agarrado para otro tipo de prácticas como el reiki o de ese de ese tipo de situaciones que es precisamente eh juntar las manos de de una forma que 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 empieces a percibir a a qué distancia sientes frío calor cosquillas eh toquecitos aire no sé lo que sea lo que sea lo que sea que sientas porque todo el mundo lo puede percibir de una forma distinta y entonces eh hacer los movimientos así este empezar a hacer esto eh sin tocarse sin tocarse sin tocarse siempre hay un espacio siempre hay un espacio sin tocarse y empezar a hacer esto y cada vez hacerlo más y más y más y más este y bueno ya los que van un poquito más avanzados ya han hecho la famosa esfera de energía este esto es una de las primeras kinesis que practicamos porque bueno ya conoces esta esfera de hecho la puedes fotografiar no con la cámara del celular con las con las cámaras antiguas de rollo es más fácil o ciertas cámaras este donde todavía tienen el otro tipo el flash que no es LED el flash que no es LED nos alcanza y empiezas si sacas esa esa foto te vas a dar cuenta que si existe esa ese orbe de energía que tienes ahí entonces este eso es para para empezar a desarrollar cualquier kinesis cualquier kinesis pero necesitas entender y ser ser conocedor de que si existe esa energía este aunque tú no la veas ya veremos que personas que ya la pueden ver este pero en esa cámara si la puedes si la puedes alcanzar a ver si salen esos orbes de energía este y vas a ver esos orbes de energía en muchos otros lados pero en cámaras que no tengan flash LED hay que evitar los flash LED porque nos 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 perdemos de mucho entonces este ya bueno ya cuando llegamos a un grado este así superlativo de esas esferas ya las puedes aventar y alguien lo siente o sea sienten ese empujón de hecho este hay personas que ya llegan a grados muy muy padres donde avientan el kamehameha casi casi y empujan y tiran a otra persona ¿no? este pero y es y empiezan con esto o sea con con empezar a sentir a percibir que hay energía primero es lo que nos nos toca darnos cuenta existe ok ya después de que existe entonces ya es su aplicación mental y ya podemos ir a desarrollar lo que sigue y bueno también aquí en la práctica ¿no? o sea no nada más con la vez que lo hagan ya ya están chidos no es un curso de Facebook de una semana que se van a hacer expertos practicar y practicar y practicar y practicar y pues obviamente en esta práctica es no desanimarse porque pues ahorita otra vez estamos en la en la era de que todo lo quieren rápido de que todo lo quieren para ayer entonces si lo haces si lo practicas un día o si lo practicas una semana y no tienes los resultados que quieres pues espérate síguelo practicando síguelo practicando es como otra vez el mismo ejemplo ¿no? cuando vas al gimnasio pues en una semana no te vas a poner ni bien mamey ni bien buena tienes que ser constante y constante y constante cambiar en el ejemplo del gimnasio cambiar la alimentación en el ejemplo de aquí de esta quinesis que quieres desarrollar pues es la disciplina y cambiar tu mente de que sí se puede de que sí se puede de que sí lo puedes lograr es disciplina disciplina y disciplina nada más y práctica obviamente la disciplina probablemente te va a llevar a la práctica ¿no? este Francis Beltrán dice yo sentía que podía apagar la luz con la mente eso siempre lo tengo presente o mover las cosas con la mente lo que sí me pasó una vez que adivinaba los colores sin ver eso de adivinar los colores sin ver es la este puede ser puede ser la visión extracular pero también puede ser otra quinesis y también este lo de apagar la luz a ver a qué se refiere porque hay dos cosas es apagar la luz como bajar el switch o apagar la luz este o bajarla bajar la intensidad mmm sí pero más bien es como generar una sombra que esa es otra quinesis ah entonces bueno no voy a decir el nombre pero es otra otra quinesis ok hay una quinesis en donde precisamente puedes puedes absorber la luz o o hacer oscuridad ok o bajar el switch es diferente porque es bajar el switch es telequinesis sí frances ponemos a que te referías antes de que nos vayamos porque ya casi nos vamos y ella misma dice wow que padece mi bola de energía dice mi bola de energía ah bola de energía bola de energía dos veces la hizo ok con la mano cada uno bueno este un par de bolas de energía Héctor Daniel Ramírez saludos para el programa desde Zapopan Centro hablen de cosas conspiranoicas eso ni existe no hay cosas conspiranoicas no sí vamos a hacer un programa déjame pongo de acuerdo con Jorge imagínate que tan conspiranoico es esto de las quinesis que ya no encuentras información bueno la información que encuentras es súper limitada sí también esto entra en en esos temas de conspiración este bueno imagínate así nada más que cada uno de los que ven este este programa cada cada uno una sola quinesis desarrolla nada más sí qué cambio qué cambio a nivel conciencia mundial estaríamos haciendo sí sí pues de veras esta sería una es bueno de hecho es una muy buena invitación para ustedes para que empiecen a trabajar en desarrollar una quinesis comiencen con esta de la de la termoquinesis este para que vayan dándose cuenta que es algo que sí es real que es algo que sí existe que no es un tema conspiranoico este muy posiblemente este Héctor Daniel se refería a otros temas conspiranoicos pero sí igual sí los tratamos sí vamos a hacer un programa porque hay muchos este pero pues la invitación también es eso ¿no? que empiecen a desarrollar esas capacidades que todos tenemos y que podemos desarrollar bien obviamente otra vez con con el con la práctica y con la disciplina no es de la noche de la mañana este bueno algo que quieras comentar Jorge y tu hija para despedir el programa pues espero que tengan este sus recuerdos frescos para el siguiente programa y nos lo puedan compartir también para para ver por dónde por dónde hay más quinesis este o qué tipo de quinesis son las que las que tienen por ahí de todos modos escriban en los comentarios aunque ya no estemos en vivo escriban en los comentarios qué quinesis tienen o qué quinesis quisieran desarrollar o cuáles o cuáles tuvieron de niños o cuáles pensaban o imaginaban que tenían sí sí chéquenlo este y hagan ahí su su tarea de de buscar esto y este yo creo que en un mes más o menos vamos a volver a tener este tema o vamos a ver a lo mejor en 15 días ya nos pondremos de acuerdo este pero estos temas vamos a seguir hasta ahora sí como dije hasta donde tope con las quinesis este pues a mí no me queda más que agradecerles Jorge y a tu hija por compartir estos temas tan importantes este conspiranoicos hasta cierto punto y pues obviamente para que la gente este pueda pueda este saber más y tener en mente que somos mucho más de lo que nos hacen creer que somos este pues muchas gracias porque yo soy Guillermo Rave acuérdense una de las claves de la vida es soltar y fluir nos vemos el próximo miércoles muchas gracias hasta la mitad cambio y fuera bye bye y 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 Gracias.